Ahora viene Alberto Barros con el simoso a la cumbia Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos ¡Ricos! ¡Arriba! En esta canoa rancha, que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, solo por venirte a ver En esta canoa rancha, que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, solo por venirte a ver Adiós canoa, me voy pa' vete Rayando la aurora, me voy pa' vete El son de la luna, me voy pa' vete Canoita yo, me voy pa' vete Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son, pa' comerlo con café A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va' a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va' a poner malita Mueve el tiburón, y la mueve la ballena La mueve el concodrilo, y estar sana ya en la selva Mover la colita, está de moda Mover la colita, es popular Ay, ¿dónde nos dan poder? Esta negra se amaña Y al tonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esta negra estará muy hoy en caramba Con la pollera colora De aquí pa' allá De allá pa' acá, qué buena está Con la pollera colora Mira cómo baila, mira cómo mueve esa polla en su lura Con la pollera colora Y esa negrita rica, qué linda, esa bronza que está Con la pollera colora Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colora No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el cariño de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Ni sufrir Si pollas de chicha tengo Con el bautismo de María Con patatas a la fermenta Pero las tapas se que escondía y mi vida Ay, dame las tapas mi negra Bata para la chicha mi amor Ay, dame las tapas a mi tierra Bata para la chicha mi amor Ay, mi Dios bendito papá Que bonito el camino que me hace la chica Ay, mi Dios bendito papá Ay, mi Dios solito te debo Ay, mi Dios la dicha te debo Ay, Señor bendito te quiero Ay, mi Dios bendito papá Ay, mi Dios lirita te debo Ay, mi Dios bendito papá Ay, mi Dios la vida te debo Ay, mi Dios bendito papá Ay, papá Papá Ay, papá Papá Ay, papá Papá Ay, papá Papá Yo que nací con una pobre Oye, papá Nunca me ha faltado nada Desde muy niño luché Para conseguir la fama De aquí no tengo que Que oye, papá Dale dulzura a mi alma Tú, papá Te eres bendito papá Yo si te quiero papá Yo si te pido papá Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Con ingrato Con ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Al pararon el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor de mis amores Amor mío Ya te hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y si dejaste de quererme No hay cuidado de la gente Eso no se esperará Que ganó con decir Que un hombre cambió mi suerte Semblarás de mí Que nadie sepa a mí Sufrir Alberto Barror Cumbia colombiana para el mundo Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro con parito Ay ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir Guajores una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quieras Con cuatro pa' que te velas Cantaba la vía María Con cuatro pa' que te velas Una media me llevé Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga que se acabó Que hay novedad en paredes Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Ale! ¡Ale! ¡Opa! ¡Oso mi cumbia! ¡Juevo la! ¿Y cuándo viniste? ¿Y cuándo te vas? Yo vine mañana Y me voy a ir ¡Juevo gelo diablo! Siempre diciendo las cosas al revés ¡Uh! ¡Libria! Bajo la lluvia inclemente, de una noche sin lucero Va un pescador que no siente, porque es más grande su anhelo Amanece con mercado, para vender el mercado Amanece con mercado, para vender el mercado Mañana es la cancelaria, mañana es dos de febrero La virgen mante en el cielo, y en el río el pejitero Llegó el manarri de ellos, el que consuma mis sueños Llegó el manarri de ellos, el que consuma mis sueños Y la cumbia se baila así Y la cumbia se baila con las manos arriba a todo el mundo ¡Voy! 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 Tantas caleñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó ¡Ey! ¡Esto es para ti Colombia! ¡Esto es para ti Colombia! ¡Esto es para ti Colombia! La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Y se arrancaban Un melódico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Solo que eran recuerdos en la arena Era la piragua, era la piragua Donde ya se dormí tanto la piragua Era la piragua, era 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 la piragua ¡Cumbia, Colombia!